Bueno, el Intendente nos ha pedido que presentemos el proyecto, los concejales, una iniciativa que me parece que es transformadora, que pone al Estado municipal, le da calidad institucional, transparencia, ética pública, y es realmente un compromiso que había subido el Intendente en tiempos de campaña, de manera que bajo otra concepción, acá se ha entendido el Estado como proyección de una especie de aparato clientelar, prácticas de la vieja política y nosotros queremos revertir. Me parece que es una medida realmente transformadora en términos de ética pública, de transparencia y de concepción del Estado.